Cómo poner una hoja de reclamaciones o qué hacer después de ponerla son detalles que probablemente no todos los consumidores conozcan. Con el objetivo de ofrecer nociones básicas sobre consumo, el Centro Guadalinfo, ubicado en las instalaciones del OAL de promoción económica y empleo de Albolote, fue escenario el pasado viernes 21 de marzo de una jornada básica de formación e información sobre consumo, dirigida a público en general. Miriam Fernández, técnica de la Unión de Consumidores de Granada, fue la encargada de impartir esta interesante charla, en la que, entre otros temas, se habló de cómo y dónde presentar una hoja de reclamaciones. La hoja de reclamaciones siempre se presenta en el establecimiento. Es decir, la oficina de consumo no se la facilitamos. Le podemos ayudar a rellenarla o hacer un esbozo para que la pongan, pero siempre tienen que ponerla en el establecimiento. Una vez que pasan diez días, que es el plazo que tiene la empresa para contestar, tienen que traerla a la oficina de consumo, siempre y cuando no les contesten o lo que les contesten no les parezca bien. Si después de diez días de haber presentado la hoja de reclamaciones, la empresa o comercio no ha respondido, o la respuesta no es la esperada, es cuando el consumidor puede acudir a su oficina de consumo local para continuar con la tramitación. Otra recomendación importante a la hora de rellenar la hoja de reclamaciones es dejar bien claro qué se reclama. Lo más importante siempre es que pongan, que la firmen y que pongan lo que solicitan, porque una de las cosas que vemos en las diferentes oficinas en las que estamos y, por supuesto, en mi asociación de consumidores, es que el consumidor cuando reclama no especifica exactamente qué quiere, qué solicita, qué es lo que necesita que la empresa le reponga, le arregle. Esta charla contó con la colaboración y participación de la Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Albolote, cuyo titular, Víctor Morales, explicó que se trata de una actividad muy interesante que viene a completar la labor formativa que ya se realiza desde su concejalía a través de la OMIC de Albolote. Va a ser muy contextual, porque en el tiempo de una y media hay muchas cosas, el consumo es muy amplio y cada vez salen más leyes nuevas y cosas que tienen que estar al día. Entonces es muy interesante que los ciudadanos a través de estos cursos se formen y que sepan sus derechos, que por supuesto ya lo están haciendo valer.